y hoy tenemos en primer plano un segmento especial para hablar de la inminente llegada del fenómeno del niño al país para eso nos acompaña Cristian Marín del sistema informativo Clima 24 7 Cristian, pues buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemedellín ya vimos todo el informe que tuvo usted antes de iniciar el noticiero pero cuéntenos en primer lugar de qué se trata este fenómeno y cuándo se podría esperar la llegada al país Bueno, buenas tardes María de Laida, buenas tardes a todos los televidentes de Noticias Telemedellín pues le cuento María de Laida que se trata de un fenómeno cíclico en la interacción que hay entre el mar y la atmósfera que se presenta entonces con cierta periodicidad las corrientes del océano pacífico en su zona tropical cambian la temperatura hay una variabilidad en la temperatura y eso quiere decir entonces que va a haber un cambio en los regímenes de lluvia en las zonas afectadas que son zonas de nuestro continente en nuestro país que sucede entonces bajan las especificaciones o sea disminuyen los niveles de lluvia en unos periodos que pueden ser aproximadamente de un año pero por ejemplo en regiones como Perú aumentan las lluvias, sucede lo contrario y en los Estados Unidos lo que sucede es que disminuye la cantidad de huracanes las condiciones para que se presenten huracanes eso es lo que sucede más o menos, grosso modo, eso es lo que es el fenómeno del niño Pero podríamos hablar de cuánto tiempo, se habla de que ya está comenzando de que va a entrar mucho más fuerte en el mes de junio cuánto puede durar en Colombia, explíquenos un poquito eso en términos de tiempo vamos a ver una gráfica que hemos preparado para ver entonces cómo sucede el fenómeno del niño lo que le contaba ahora entonces de la zona tropical es esta zona que estamos viendo ahí delimitada que está influenciada entonces, tiene una influencia acá sobre América pero también sobre el Pacífico Sur, es decir en Australia y en Indonesia entonces vamos a ver las distintas zonas en que está desarrollándose el fenómeno del niño porque aquí en esta zona del Pacífico Sur donde estamos viendo el color rojo se está viendo entonces aguas cálidas que se van ahí acumulando con el paso del tiempo pues por las condiciones que se dan de los vientos y por las condiciones de la rotación de la tierra esa es la zona 4, entonces esa agua empieza a desplazarse hacia las distintas zonas cambian las temperaturas del mar, eso también entonces va generando afectaciones acá estamos viendo por ejemplo la variación que se detectó en la zona 3 que fue de 0.6 grados centígrados y vamos viendo cómo se va acercando al continente americano esta es la zona 1 más 2, una variación de 1.3 grados centígrados que se detectó comenzando este año aquí vemos entonces cómo esa agua se fue desplazando y va entonces sucediendo esto es lo que va sucediendo en el fenómeno del niño ¿cómo se va formando? entonces ¿qué se está esperando? que entre julio y septiembre haya una fase de inicio del fenómeno del niño después entre octubre y el mes de enero sería entonces la fase de desarrollo y de ahí viene una fase muy importante que es la fase de madurez que es entre enero y marzo del año 2015 es más o menos lo que se tiene previsto, esa sería la etapa más fuerte del fenómeno del niño y de ahí vendría la etapa de debilitamiento que coincidiría con la etapa en que normalmente llueve en Colombia que es entre marzo, abril, mayo sería entonces la etapa de debilitamiento pero si no llueve en esa época entonces habría un déficit también de las lluvias por ese tiempo ya que hablas de déficit de lluvias pues podría pensarse entonces que hay que tener ciertas medidas de precaución porque se viene una sequía para los embalses lo cual repercute obviamente en toda la producción energética en el país Sí, María Leida, hemos consultado con Exem, ellos son la empresa encargada de regular el mercado energético y entonces vamos a ver el parte que nos dieron respecto a este tema Si tenemos una situación como la actual en la que el año pasado fue deficitario en aportes es decir, solo llovió el 90% de lo que debería haber llovido históricamente además hemos tenido unos meses de verano que llamamos nosotros que empiezan en diciembre y terminan en abril un poco secos hace que en este momento el agua que tenemos disponible para generar es relativamente baja comparado con la situación del año A eso sumamos la expectativa de niños que como muy bien se menciona que entre un 60 y un 80% de posibilidad puede darse un niño en segundo semestre de este año pues genera la preocupación de la industria para guardar agua, guardar energía hidroeléctrica y consumir generación térmica por esa razón los precios suelen ser más altos en esta situación que lo que eran históricamente y dependiendo de las empresas, como han contratado su energía es decir, si se ha contratado en un largo plazo el impacto de esta situación sobre los usuarios es menor si por el contrario la empresa está más expuesta a la bolsa de energía estos incrementos que se han visto en los precios se reflejarán de mayor manera en los usuarios finales El nivel de embalses está en el 47% hoy que es un nivel adecuado, ojalá fuera mejor pero es un nivel adecuado para atender la demanda en el año 2014 y en ese sentido podemos decir que tenemos suficientes reservas para atender la demanda del país en lo que resta del año Bien, la Comisión Reguladora del Agua publicó un decreto que sanciona el consumo excesivo de agua en los hogares ¿Qué otras medidas, Cristian, se están planteando para esta inminencia del fenómeno del niño? Bueno, entonces, de acuerdo a las alturas en las regiones del país entonces se establecieron esos topes de consumo de agua en las casas para nosotros también aplica esa medida Otra medida muy importante que se toma en el fenómeno del niño es el aumento del precio en la energía que eso lo determinan las comercializadoras Eso es lo que decíamos al principio Finalmente todo impacta el bolsillo de nosotros los usuarios ¿Quiénes son los comercializadores? Por ejemplo, EPM Por ejemplo, Emcali Emcali fue una empresa que consultamos para hablar de este tema Ellos han tomado la determinación entonces de aumentar los precios de la energía y nos contaron entonces cómo fue esa medida y qué relación tiene esto con el tema del fenómeno del niño Muchas gracias, gerente, por atendernos Desde hace unos días en que se comienza a hablar del incremento en las posibilidades de un fenómeno del niño para la segunda parte del año en esta parte del país y no solamente del país sino también del continente También se comenzó a hablar del incremento en las tarifas que tendría el servicio eléctrico Contémosle primero a la gente cómo se construye esta tarifa y cuáles son los componentes que se determinan para poder tener una tarifa final al comercio Los precios de la tarifa de energía sí van a subir en la ciudad de Calder La razón es que la tarifa de energía se calcula con dos componentes Hay un componente de la compra de energía que se realiza en contratos de largo plazo y otro componente que es con la energía que se compra en la bolsa Ese componente de la bolsa sufrió un incremento importante por la proximidad del fenómeno del niño Si es así, ¿por qué entonces ocurren casos como lo del Cali? Por ejemplo, que no estaba cubierta en un 100% la oferta contra la demanda Fue una condición, digamos, de incapacidad administrativa de cubrirnos al 100% Esa incapacidad nos condujo a tener una exposición en bolsa con las consecuencias que mencioné Bueno, vamos a separar dos cosas La primera es que el valor de la bolsa está determinado por otros factores pero el valor del comercio, es decir, lo que pagamos en nuestras casas domiciliariamente también va a estar regulado por los incrementos que el gobierno también acaba de decretar ¿Ustedes cómo lo van a atender? El incremento en las tarifas va a tener un tope máximo del 2% mensual Eso significa que cada mes se va a incrementar un 2% hasta alcanzar el porcentaje máximo de incremento que estará aproximadamente en el 13-15% Eso significa que los estratos 1 y 2 no tienen incremento asociado al fenómeno del niño asociado al incremento del precio de la bolsa Los estratos 3 y 4 tienen un incremento normal y los estratos 5 y 6 tienen un incremento mayor por su característica de estratos solidarios Bueno, pero ¿qué más van a hacer ustedes? ¿Cómo van a hacer ese plan de contingencia para evitar que el incremento sea mayor o que los problemas que puedan tener las personas en la demanda puedan estar cubiertos por lo que ustedes están ofertando? Buscar un mayor cubrimiento de generación a través del ministerio la posibilidad de generar con plantas térmicas vecinas a nuestra región También vamos a hacer un plan de uso eficiente de energía en toda la ciudad y así ese incremento en la tarifa se compense con una reducción de su consumo Bien, ahí está el impacto en las tarifas no solamente en Cali, sino en otras ciudades del país Hablemos de las condiciones ¿Están dadas definitivamente para que el fenómeno del niño se presente en todo el territorio nacional? Les recuerdo entonces que las condiciones tienen que ver con la temperatura del océano Océano Pacífico del océano pacífico en la zona tropical que es la zona en donde nos encontramos Aquí vamos a ver el promedio de temperatura entre 0 o sea, la superficie del mar y 300 metros hacia abajo como ha estado desde el año 2013 porque desde el año 2013 se comenzaron a registrar algunas anomalías en las temperaturas Vamos viendo entonces que desde septiembre aproximadamente 2013 se comenzaron a reportar algunas anomalías en la temperatura luego finalizando ese año un aumento de 0.6 grados centígrados y ya acá comenzando el año 2014 se ve que hubo un aumento de 1.5, 1.6 grados centígrados en la temperatura del mar así que acercándose ya a esta época del año ha ido aumentando más y se presentan entonces las condiciones para que se presente el fenómeno Podría decirse que entonces es más o menos un año mientras se va incubando y un año más mientras ya es explícito el fenómeno Sí, puede ser siete meses, un año, un poquito más depende pues también de las condiciones no se puede tampoco prever todo eso y acá estamos viendo la gráfica del pronóstico de la probabilidad porque ahí estamos viendo todas las condiciones del fenómeno del niño pero podría suceder que las condiciones atmosféricas cambien y no se presente el fenómeno del niño pero en este momento entonces según la NOA que es una de las agencias más importantes en meteorología del mundo ha informado que para esta época estamos en una probabilidad cercana al 70% que es más o menos esta época en que nos encontramos ahora o más bien en esta que nos encontramos ahora, 60% pero aumentando ya entrando en el año podría empezar a aumentar esa probabilidad en la gráfica donde vemos 79% es la época que corresponde a la caída del otoño y el inicio del invierno en Estados Unidos, en Norteamérica y ellos esperan que ahí esa probabilidad esté por encima del 80% es decir que ahí ya podríamos estar viviendo ese fenómeno del niño estamos entonces en este momento en 60% pero va a ir aumentando recomendación final que ahorremos agua, no se puede hacer mucho pues ahorrar agua, ahorrar recursos y estar muy preparados gracias Cristian a ustedes